¡Hola Lili! ¡Lili! 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 ¡Anda! ¡Anda! ¡Y no es base! ¿El qué? ¡Anda! ¡Y no es base! ¡Joder! ¡Ya es no! ¡Qué paliza tienes! Bueno, pues bueno, ahora... ¡Ahora! Quiero pasar por debajo de aquel puente ¡Y no puedes! ¿Dónde lo vas a poner? ¡Ahí no, tío! ¡No, no, tío! ¡No, no, tío! ¡No, tío! ¡No, no, tío! Ahí está jugando... ¡Vamos! ¡No pasa por el trigo! ¿Qué quieres hacer? ¡No, no vengas aquí! ¡Ah, mío, sí! ¡Ahora sí! ¡No, no, no! ¡No, si la llave no te estorba! ¡Venga, va! ¡Venga, sí que sí! ¡Ya está en la huele! ¡No, no, no vas a poder aterrizar! ¡No quiero aterrizar! ¡Ya no sé por qué bajo de ese puente! ¡Abre! ¡Eh! ¡Ah! ¡Casi! ¡Para morir cosas por encima! ¡Es que me he equivocado! ¡Voy! ¡Se da un paso y viene de para abajo! ¡Ahora sí, va así! ¡No pasa demasiado! ¡Espera! ¡No! ¡Espera! 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 ¡Ay no! ¿Qué no? ¡Buah! No sé si te lo hablas de un pecho. ¡Voy a ver! ¡No lo esperaba! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! 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 ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ay! Si vamos a ver, no se me pierda. ¿Qué le doy? ¡Algo! ¡Me comió el árbol! ¡Y mi nave! ¡Cóselo! ¡Me voy a dar que vio por mi nave! ¡Supiado, pertene! ¡Supiado, pertene! ¡Alto! ¡Supiado, pertene! ¡Supiado, pertene! ¡Supiado, pertene! ¡Espera! ¿Dónde estás? ¡Ahí! ¡Eso, eso es! ¡Te voy a pasar por debajo del puente! ¡Ahí, por mucho más! Pero no lo vas a suponer, yo creo que sí. ¡Venga, vamos, Lady! ¡Eh! ¡Esta es la buena! ¡Que la baja! ¡Que la baja! ¡Ahí, 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 la baja! ¡Eso, la baja! ¿Pero le vas a poner el tronco hueco? ¡Ahí, la baja! ¡Ahí, la baja! ¡Ahí, la baja! ¡Te comí el árbol! Gracias a todos